El 4% de la población en Colombia se conecta a Internet mediante un sistema de fibra óptica. El 4% restante habita en regiones alejadas donde es imposible llevar este tipo de cables. No logramos con ese proyecto cubrir 47 municipios o centros poblados adicionales. Para conectar al resto del país, se eligió una tecnología de antenas repetidoras vía microondas. El proyecto de fibra óptica es un proyecto difícil, pero el proyecto de la red de alta velocidad o de microondas es un proyecto titánico. Con esta tecnología, Cacahual ya puede estar muy cerca de los otros países del mundo. Con la llegada de Internet ya podemos nosotros, desde nuestra casa, mostrar la información. Eso a mí sí me cambiaría la vida. ¿Cómo se está llevando la conexión inalámbrica a los lugares más alejados de Colombia? El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia y el operador de servicios Andy Red vienen trabajando desde el 2013 para llevar Internet a las zonas más alejadas del país. Actualmente, se trabaja para que Internet por microondas llegue a 11 departamentos del país. Andrea Rodríguez es la supervisora del proyecto en el Amazonas y está preparando el envío del equipo que hace falta para activar el sistema en la región. Vine para cerciorarme del cargue que estamos haciendo para la ruta del Amazonas al sitio llamado Gaudencio. Es uno de los 34 sitios que cubre esta ruta del Amazonas. Hasta la fecha, hay 20 torres construidas. Faltan 14 para poder completar la red de 34 torres. ¿Qué más tenemos listo? Tenemos listo el gabinete de energía del punto de la torre. Reicemos que no vaya golpeado. Sellémoslo bien. Necesito que llegue sin golpes. Acuérdense que este equipo es súper importante ya que sin este equipo no tenemos energía. No se nos puede mojar, nada. No se nos puede mojar. Este equipo es conocido como El Encanto, donde está la primera de las 14 torres en construcción que se extienden por 400 kilómetros a lo largo de la ribera del río Putumayo. Aquí, el equipo está concentrado en levantar los 36 metros de torre que hacen falta, instalar la antena y los paneles solares que le darán autonomía para su funcionamiento. ¿Esta torre es de cuántos metros? Esta torre es de 106 metros. ¿Y hoy cuánto lleva anizado? Vamos, cerramos hoy 70 metros. ¿Cuál es sus 36 más o menos? ¿En cuánto tiempo los...? Pues si con el tiempo, porque toca jugar con el tiempo, estamos dando la altura en cuatro días. Más de 4.870 personas han sido empleadas en diferentes áreas para cumplir con el proyecto. ¿Están selladas todavía? Sí. Estos son los... ¿Esta es la línea de vida? Sí, es la línea de vida. Y aquí está. La tonillería es... La tonillería... El hecho de llegar acá es admirable. Todo lo que hacen es un reto bien complicado. Esa opción es conectividad a través de enlaces punto a punto, a través de microondas. Y lo que implica eso es elevar unas torres bastante altas de un poco más de 100 metros de altura y que tengan vista una con la otra. Entre una torre y la otra hay un poco más de 60, 70 kilómetros y hay que buscar unos puntos elevados en el terreno para que precisamente se puedan ver y la conectividad se pueda lograr. Otro de los desafíos del proyecto ha sido el respeto que se ha mantenido por el medio ambiente con el trámite de 137 licencias ambientales y procesos de reforestación. Uno de los lugares donde el internet ya está transformando la vida de los habitantes locales es el Guainía. Me llamo Simón Lelicio Guajón Bernabé. Pertenezco a la línea Huarequena. Nací en Cacahual, corrimiento de Cacahual. Es un momento de resguardo indígena que se llama Ríos Atapo e Inírida. Simón es uno de los campesinos de la zona, quienes ya están usando la tecnología para buscar la oportunidad de comercializar sus productos tradicionales. La yuca brava es un tubérculo, se consume mucho la yuca brava, ya procesada. Que si uno la consume así, sin el procesamiento, uno se envenena y muere. Así como Simón empieza a usar tecnología para mejorar su negocio, en otro sector del municipio el internet por microondas les está transformando la vida a sus habitantes. Sé que usted es de la etnia Curripaca, entonces necesito que me colabore con algunas palabritas que yo tengo en español para que me las ayude a traducir. Entonces vamos a comenzar aquí con la palabra papá. Papay. Papay. Madre o mamá. Mamay. Mamay. Mi nombre es Orlando Augusto Piloto Lara. Soy de acá de la comunidad de Cacahual. Tengo 34 años, de la etnia Geral. Hasta ahora, Orlando viene compartiendo su investigación con sus estudiantes. Su objetivo es asegurarse que las lenguas indígenas de esta comunidad puedan estar al alcance de todo el mundo. El proyecto que se tiene harto interés aquí ahorita en el Centro Educativo es comenzar a armar un diccionario, un diccionario autóctono de la lengua Curripaca. En español y lengua Curripaca. ¿Entendido? Las dos palabras que consultaste. Amarillo y en Curripaco Eva. Eva. Arespa y en Curripaco Ayu. Ayu. Desde las aulas, Orlando busca revivir en los pequeños el interés por sus raíces, pero hay poca documentación. Curripaco se dice, me tengo confiar. Palabra amor. Actualmente el Centro Educativo cuenta con 25 estudiantes, de entre ellos 14 internos, y todos son de la etnia Curripaco. Mientras Orlando y Simón empiezan a aprovechar los beneficios del internet, En otros lugares del país, como el Bichada, la implementación de las nuevas tecnologías será una herramienta para el desarrollo de la zona. Escena 2, gana 1, toma 1. Y para oficializar esta conexión digital, se prepara un evento en el que estudiantes locales presentan trabajos audiovisuales ante la comunidad y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Del grupo de cine que tenemos ahora, estamos haciendo unos film minutos para presentar en el Parque Gloria Lara de Puerto Carreño. Con muy pocas cosas uno puede llegar a hacer cosas muy grandes, porque aquí nosotros no tenemos tan buen internet como en otras partes, no tenemos cámaras tan profesionales, estamos usando celulares. Con apenas 13 años, Sofía está cumpliendo su sueño de formarse en las técnicas de producción audiovisual. El objetivo es estrenar estos cortometrajes cuando la conexión digital se inaugure oficialmente. Como Sofía, otros estudiantes preparan sus trabajos con la esperanza de que sean premiados con una beca para estudiar cine en Bogotá. Pues me trajeron acá a estudiar porque somos desmovilizados de la guerrilla allá de Arauca y pues llegamos aquí a Albichá hace nueve años. Si me gano la beca, es la primera vez que yo voy a una ciudad, sería una emoción. Eso a mí sí me cambiaría la vida. Plano uno, toma dos. Cacahual, en el Guainía, es uno de los 47 municipios en los que el internet les está brindando nuevas oportunidades a sus habitantes. Este es el caso de Simón, quien busca nuevas opciones para comercializar sus productos como la yuca brava. Una vez que está rayada, entonces nosotros procedemos a meterlos en un ceucán para exprimirlo. Ya la yuca brava botó lo que es el veneno. Ya se puede consumir el mañoco, el cazaje como tal, que no hay ningún problema. El internet ha permitido que se conozcan las propiedades de productos como la yuca y también ha traído la posibilidad de llevarla a otras regiones. Es muy importante la posibilidad de comercializarlo con otros países del mundo. Claro, eso sería magnífico. Estoy casi seguro y convencido que la yuca industrial o yuca brava se da y se puede cultivar en todas las regiones de nuestro país. En la misma comunidad, el profesor Orlando avanza con su proyecto de preservar el lenguaje. Ya con la llegada de internet ya podemos nosotros, desde nuestra casa, desde nuestro entorno, ya mostrar la información. La conexión de alta velocidad le permite a Orlando utilizar las redes sociales para llevar su proyecto al espectro digital. Resulta que de aquí sale muchísima información que el mundo no conoce. Cosas ancestrales, medicinas diferentes que nuestras comunidades no conocen. Es un proceso en el que las comunidades tienen que entender que hay cosas que pueden comunicar y también cosas que pueden recibir. Con la llegada del internet, Simón descubre que otros productos que cultiva tienen alta demanda en otras regiones. Este es el caso de la manaca. Aproximadamente están solicitando unas 400 hectáreas. Si empezamos hoy, eso estará produciendo por ahí dentro de unos cinco añitos. Hay dinámicas de comercio y de productividad que se empiezan a impulsar a través de la tecnología. Ahí aprenden, por ejemplo, técnicas nuevas de agricultura, cómo producir mejor, cómo producir más rápido. También pueden ofrecer sus productos y sus servicios no solamente a las otras poblaciones del departamento, sino que también lo pueden hacer en otros departamentos e incluso internacionalmente. Yo me enteré a través de una amiga que en la China están solicitando, digamos, la chicha o el jugo de la manaca porque tiene más o menos unos 70% de propiedades nutritivas, lo cual es un antioxidante. Mientras las comunidades del Guaynía aprovechan el uso de la tecnología, en el Putumayo, Andrea continúa supervisando la instalación de las antenas que llevan el internet a la línea del Amazonas. En la zona conocida como Tarapacá, se encuentra uno de los lugares más importantes de toda la operación. Aquí se ubica la barcaza La Isabela, el centro de operaciones de la obra. Es una barcaza que no existía aquí en Colombia. Es una barcaza que se adaptó especialmente para el desarrollo de esta operación. Es prácticamente un hotel móvil con helipuerto. Desde este punto, la barcaza Isabela distribuye materiales a varias torres que se encuentran en construcción selva adentro. A estos puntos, solo se puede llegar por vía aérea. Desde que inició el proyecto, se han realizado más de 9.150 viajes por helicóptero a las zonas más alejadas del país. El piloto de esta aeronave es uno de los pocos en Colombia con entrenamiento para este tipo de operaciones. Pieza por pieza, toca llevar adentro de la selva 10 kilómetros. Dependiendo de los sitios, todo, absolutamente todo, es cogerlo y moverlo como un juego de Tetris y llevarlo allá al punto y empezar de no organizarlo. El piloto debe asegurarse de entregar todas las piezas que Andrea trajo desde Bogotá, entre ellos los 40 paneles solares que necesita cada torre para funcionar de manera autónoma. Entonces nos toca jugar mucho con los medios con que contamos, teniendo en cuenta que en la selva no hay absolutamente un solo sitio para poder aterrizar. Es como volar casi sobre el mar. No tenemos dónde aterrizar en caso de alguna emergencia. En el Amazonas, Andrea y su equipo completan un nuevo viaje que se suma a las más de 1.300 horas de vuelo que se han usado para este proyecto, llevando más de 15.000 toneladas de materiales para la instalación de las 140 torres. Las torres son muy grandes y toca instalarlas. Son unos lugares muy precisos, muy particulares. Y en esa ejecución del proyecto nos hemos encontrado con n.000 cantidad de circunstancias y de condiciones distintas que ni siquiera hubiéramos podido llegar a imaginar. Entonces ese ha sido también uno de los grandes retos, poder hacerle frente a las cosas que se nos van presentando en la instalación del proyecto. ¡Guau! ¡Guau, qué bien! Y aquí ya nos encontramos con una torre casi que terminada. Ya vemos las estructuras de los paneles, los paneles puestos en su sitio. En esta torre faltan solamente las comunicaciones. Prender, dar línea de vista y que empiece el internet a funcionar. Mientras en el Putumayo, Andrea supervisa la instalación de la última torre, en el Bichada se prepara el evento en el que se va a inaugurar la red de microondas. Es muy importante. Genial. Tranquilo, relajate. Sofía espera ansiosa la presentación de su trabajo. Que nos den, digamos, una beca nos ahorraría mucho para poder cumplir, digamos, nuestros sueños, avanzar más en lo que tenemos. Se da muy duro. Ahí está la competencia de Tabura y hay mejores. Y nosotros hicimos un esfuerzo muy grande, gobernador y alcalde. El ministro David Luna preside el lanzamiento en el que se entregan becas de estudio a los alumnos más destacados. De lejos este es uno de los eventos más importantes que hemos hecho en los últimos siete años. Es lograr demostrar cómo la tecnología está impactando en una generación. Y yo creo que eso es lo que busca este proyecto. Llegar a todos los rincones del país donde seguramente la tecnología podrá ser uno de las herramientas para avanzar. Y eso es lo de fondo. Llegar a donde muchos pensaron que no íbamos a llegar. Y nosotros hicimos un esfuerzo muy grande, gobernador y alcalde, para que una persona como Sofía Nosos, talentosa, niña de apenas 13 años, pueda ser petada en la Escuela Nacional de Cine en Bogotá. ¡Dios mío, esto es una más gigante! ¡Y me gané no me cae para estudiar Cine en Bogotá, Dios mío! ¡Es lo mejor que me pudo haber pasado en el mundo! En cada extremo de Colombia, los esfuerzos continúan para lograr que, en el 2018, Colombia esté 100% conectada. Sí pareciera un sueño inalcanzable que termina siendo un sueño hecho realidad. Cuando se llega al sitio y ves la torre izada, es una sensación increíble. Con esta tecnología, Cacahual ya puede estar muy cerca de los otros países del mundo. Contarle al mundo que en Cacahual se produce, digamos, su producto.